El presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido analizar y valorar el trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real tras pasar el Ecuador de la legislatura. El dirigente popular valora como nefasta la gestión de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, en estos dos años transcurridos. El dirigente, además, indica la clara ausencia de una línea de gestión global en el municipio, hecho que lastara Puerto Real. Según Fernández, faltan líderes que dirijan los municipios, den soluciones a los problemas y que no desaparezcan. Liderazgo que, según Fernández, no es salir detrás de una pancarta y hacerse ver una manifestación, ya que es, según él, mucho más y es pelearse en Madrid para que no se cierre una nueva factoría en Puerto Real. Asimismo, ha insistido al equipo de gobierno que hay que olvidarse un poco de las redes sociales, pues la gestión no se hace con fotos y Twitter.